Se acaba de anunciar quién será el artista que ocupará la nueva Bizarrap Music Session. Y será nada más ni nada menos que Residente. Hola, estás en el canal de Hagamos Tendencia, y vamos volando con la noticia. El reconocido productor Bizarrap habría despedido el año 2021 con la Bizarrap Music Session de Tiago PZK. Y desde lo que va de 2022, nos dio anuncios sobre una nueva sesión. De hecho, ni siquiera había compartido pistas como solía hacerlo. Pero eso fue hasta hoy, cuando por la tarde a través de Instagram y Twitter compartió una imagen borrosa. Y en la misma se podía ver una imagen en formato cuadrada, las cuales suele utilizar para compartir y publicitar sus nuevas sesiones. Y durante unos minutos dejó la intriga sobre quién era el artista que se escondía allí. Hasta que de repente, a través de Instagram, compartió quién sería el artista. Y será nada más ni nada menos que el ex cantante de Calle 13. Por lo que la sesión número 49 pertenecerá a Residente. Algo extraño es que las sesiones suelen lanzarse los días miércoles. Pero con esta ha ocurrido algo diferente. Ya que ha sido anunciada hoy miércoles y será publicada mañana jueves. Por supuesto, la hora de estreno será igual que las demás. Y será publicada a 7 de la tarde, hora argentina. Además, a través de Instagram, Residente compartió una especie de tráiler en donde se puede ver su gorra y la de Bizarrap. Esta noche tuve un sueño y a noche volvió a soñar. Esta noche tuve un sueño y a noche volvió a soñar. Y esta noche vuelvo un sueño y digo que el sueño es verdad. Entonces recordemos que la sesión será lanzada jueves 7 de la tarde. Esto fue Hagamos Tendencia. Gracias. 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 Gracias.